¡Corten, corten! ¿Pero a qué majadero se le ocurre elegir esta música? Nos va a costar una fortuna en derechos de autor. ¡Cambiadla! Buscad una que nos salga más barata. Hola, me llamo Edward Thatch. Quizás el nombre no os diga gran cosa, pero seguro que tembláis al oír mi apodo. ¡Barba Negra! Pero no estoy aquí para hablaros de mí, sino de la tripulación más increíble que haya navegado jamás en un buque pirata. Me refiero al barco de Jack Rackham, conocido como Calico Jack, que incluyó a las dos piratas más fieras que el Caribe haya visto, Ann Bonny y Mary Reed. Ann Bonny nació en Irlanda, pero siendo niña emigró con su familia a Carolina del Sur. Su padre le concertó un matrimonio que no fue de su gusto y huyó con el marinero James Bonny a la República de los Piratas, la isla de Nueva Providencia en las Bahamas. Allí, en ese ambiente piratesco, conocí en una de las tabernas del puerto a Calico Jack. Empezará así una historia de amor legendaria. ¡Un brindis por los amantes! ¿Y tú qué miras? ¿Tengo monos en la cara o qué? Bueno, igual no comenzó todo lo bien que se podía esperar, pero al final cuajó el amor. En agosto de 1720, Calico Jack y su tripulación robaron un barco y se hicieron a la mar, iniciando así su singladura pirata. Les acompañaba otra mujer, Mary Reed. Es cierto que las primeras presas que tomaron no eran muy espectaculares. Nada de galeones de la flota del Tesoro o barcos llenos hasta los topes de mercancías, sino que se dedicaron a saquear los pequeños barcos de pesca de las Bahamas. Cuentan las crónicas que ambas mujeres participaban en los combates igual que sus compinches y sembraban el terror entre sus víctimas. ¡Corten, corten! Pero qué delirio ninja es este, que despidan al guionista y al de posproducción. Pero la suerte siempre da la espalda a un pirata en algún momento. Ese momento le llegó a la tripulación de Calico Jack en octubre de 1720 en Jamaica. Por la tarde, el William fue avistado por el corsario Jonathan Barnett, contratado para limpiar de piratas las aguas de Jamaica. Habiendo dedicado la tarde y parte de la noche a emborracharse, los hombres de la tripulación no estaban como para oponer resistencia. Poco pudieron hacer para evitar ser detenidos. ¡Levantaos, perros! Si nos matan los ingleses, lo haré yo misma. Todos acabaron en la prisión de la ciudad jamaicana de Spanish Town. El día de la ejecución de Calico Jack, permitieron a Ambony que le visitara en su celda. Allí tuvo lugar una de las despedidas entre dos amantes más conmovedora que se haya dado jamás. A la altura de los versos de Romeo y Julieta o de los amantes de Teruel. ¡Maldita mi suerte! Mi carrera truncada apenas empezada. ¡Ay, Ambony! Hoy dejo este mundo, pero mi amor hacia ti perdurará más allá de mi muerte. Me sabe mal verte así, Jack, pero si hubieras luchado como un hombre, no te colgarían ahora como un perro. Las dos mujeres piratas fueron juzgadas en noviembre de 1720. ¡Que entren las acusadas! ¡Ambony y Mary Red, habiendo sido encontradas culpables de actor de piratería, por la autoridad que me otorga el rey de Inglaterra, os condeno a morir en la horca! ¿Tenéis algo que alegar? Sí, señoría. Alegamos el fruto de nuestros vientres. ¿Eh? Que estamos embarazadas. ¡Oh, vaya! Eso lo cambia todo. ¡Qué contrariedad! ¿Y a quién colgamos ahora, después de construir el patíbulo? La ley inglesa prohibía ejecutar a una mujer embarazada, puesto que suponía quitar la vida de la criatura inocente que llevaba en su vientre. Anne Bonny y Mary Red fueron devueltas a la cárcel. Mary Red murió en prisión en 1721. En cuanto a Anne Bonny, la leyenda dice que su padre, un poderoso hacendado de Carolina del Sur, movió hilos para sacarla de la cárcel. Se dice que volvió a la plantación familiar donde vivió durante muchos años una vida discreta y sin sobresaltos. O igual no fue tan así. ¡Mamá, mamá! El cole me han suspendido. Es que me tiene manía. Espera, hijo, que vamos a ir a ese cole tuyo que les voy a explicar cuatro cosas. Y así acaba la increíble historia de Anne Bonny, la mujer pirata más famosa del Caribe. Yo, como os podéis imaginar, no necesito un capítulo de esos de olvidados de la historia, porque mi nombre todavía resuena entre los grandes hitos de la piratería. Barba negra. Barba negra. Barba negra. Señor, señor, me firma un autógrafo. ¿Lo veis? Mi fama me precede. ¿Cómo van a flipar en el cole cuando les diga que tengo un autógrafo de Johnny Depp? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo van a flipar en el cole cuando les diga que... Lo siento. ¿Puedes poner alguna de estas tomas falsas? Venga va, menos tomas falsas y más tomas auténticas. ¿Cómo van a flipar en el cole cuando les diga que tengo un autógrafo de Johnny Depp? Gracias por ver el video.